Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Parecía imposible hace un par de semanas, pero esto da más vueltas que una noria. Nuevo guiño de Neymar al Barça en una de sus redes sociales, recordando un gol que marcó contra el Villarreal. Pues atención a esta noticia de última hora. Una fuente muy cercana al París Saint Germain asegura que ya hay acuerdo entre PSG y Barça por Neymar. Un trueque, bomba. Dembélé más Coutinho por Neymar Junior y sin dinero de por medio. ¿Será posible esta vez? Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.